Estrella Estrella que brillas más Me encantaría poderte tocar Ojalá, ojalá yo te pudiera alcanzar. Estrella, que brillas más, me gustaría poder volar. Ojalá, ojalá yo te pudiera alcanzar. Estrella, que brillas más, por fin tu brillo puedo admirar. Ojalá, ojalá siempre juntos podamos estar. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen shh, hacen shh, hacen shh. Saco una manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro, las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manito, las hago bailar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar Si esa calle, si esa calle fuese mía Yo mandaba, yo mandaba construir Con piedritas, con piedritas de diamantes Para ver, para ver mi amor venir Por la calle, por la calle hay un bosque Que se llama, que se llama ilusión Dentro de él, dentro de él habita un ángel Que robó, que robó mi corazón Si robé, si robé tu corazón Es porque, es porque te quiero bien Si robé, si robé tu corazón Es porque, es porque tú robaste el mío también Si esta calle, si esta calle fuese mía Yo mandaba, yo mandaba construir Con piedritas, con piedritas de diamantes Para ver, para ver mi amor venir Con piedritas, con piedritas de diamantes Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Arrorro mi sol. Arrorro pedazo de mi corazón. Este niño lindo te quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Arrorro mi niño. Arrorro mi sol. Arrorro pedazo de mi corazón. Arrorro mi sol. Arrorro mi sol. Arrorro pedazo de mi corazón. Este niño lindo ya se va a dormir. Cierra los ojitos. Cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Arrorro mi niño. Arrorro mi niño. Arrorro mi sol. Arrorro pedazo de mi corazón.